Hola, hola a todos, hoy vamos a salir con Nair Irene Carolina y yo voy a llevar esta cosita. Hoy nos vamos los dos, con Nair y con su hija, para ir a poner. Vamos a ver cómo nos va eso. Contra el tránsito, pero mira. Con tremendo parking. Y aparentemente vigilancia de 24 horas, no sé con qué cámaras porque, ah ya vio la pichera, ya vio la pichera. . . All you can handle, Isargo y Margaritas por 29 horas. . . . ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy lo amaritas Este es mi taco y en 5 segundos la señorita aquí se la acabó completo ¡Gracias! 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 Estamos saliendo del restaurante estamos llenísimas yo no sé Nair Nair está destruida pero nada aquí estamos ahí esto está yo y pues ¡Gracias! 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 ¡Nos acostamos! ¡Nos divertidos hoy! ¡Hemos llegado! ¡Llegamos al carro! ¡No lo perdimos! Evidenciando el momento del palerón ¡No! ¡No! ¡Muchas! ¡No! Yo creo que la margarita le hizo efecto a María las dos margaritas sí nos hizo efecto a las dos ¡No! 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 ¡Willi! ¡Ey coño! ¡Esperate! ¡Willi! ¡Yo no puedo salir fuera de aquí! ¡Si puedes! ¡Ahí está la salida! ¡Si! No, ¡No! ¡No, no! ¡Var game! ¡Ay rireaja, yo sé guiar! ¡ Yo no soy Willy y Wally follo! W-IT Shouts fired ¿Qué cosas? Lo sé, yo también estoy asustada Wally, sabes que perdimos Bueno, por poco perdimos el carro Porque nos cerraron el estacionamiento Miren, el gato está... Ah, el gato está ahí escondido Yo paso por ahí, yo paso por ahí Tú pasas por ahí Las buses que nos abrieron el estacionamiento Y no nos podíamos tomar fotos Exacto, pero queremos tomar una foto bien con el estacionamiento que no pudimos Está bien, para la próxima vez ya sabemos que tenemos que llegar antes de las 5 de la tarde Exactamente Porque si no a las 6 nos van a hacer el estacionamiento y vamos a perder el auto Caballero, gracias Tiafro Ahí vamos a ver dónde salir Aquí tienes la evidencia de que salimos oficialmente de Río Piedra Sí, salimos de Río Piedra Bueno, estamos saliendo de Río Piedra Próximamente donde voy a vivir con Willy Estamos en Río Piedra Aquí en Río Piedra No Él no parece demasiado feliz Willy ¿Te gustaría vivir en Río Piedra? ¿Tú sabes qué es Río Piedra, chico? No, gracias ¿Cómo que no? No, no tengo ni idea Muy bien No, no, no contesta si no sabes Consejo de vida Consejo de vida, dice Espérate que esto está Yo voy a volver Yo voy a volver Emi, tienes razón, yo voy a volver Estamos locas las dos Ya llegamos a la casa Uff Fue un día intenso Literal Fue un día intenso No grabé mucho Porque estuve el tiempo brillante y todo eso Pero fue un día intenso, gente Así que... Ay Horrible No, horrible no Fue bonito y todo esto Fue bonito Estuve con Nair Y hicimos bailar juntos y todo eso Yo me junto con Nair y no sé El mundo se quiere caer Mira Nair es mi relación más larga y la más estable Nosotros nos conocemos desde que tenemos 6 años O sea Es Nosotros Somos inseparables Aunque Estudiamos en universidades distintas Estuvimos Estamos bastante tiempo Separadas y todo eso Pero cuando nos juntamos Todo se jode El mundo se puede joder Nosotros estamos ahí Chilling Pero sí Ese fue el vlog de hoy Si les gustó Dale me gusta Suscribanse al canal Si no lo han hecho Y Lo quiero mucho See you Ay Toche enlightenment No me siento No me siento